Nos encontramos con el Ministro de Salud, el Dr. Juan José Esteban, y vamos a aprovechar su buena predisposición para charlar un ratito con él. ¿Cómo es, doctor? Hola, buen día, buen día. ¿Cómo están? Bueno, importante el día de hoy. Importante, un día de muchas emociones. Imagínense que es un centro que viene trabajando hace cinco años en forma ininterrumpida con un equipo humano de excelencia en lo que es rehabilitación. Y rehabilitar es un conjunto de acciones, obviamente, que trabajan sobre la discapacidad, motora, tratando de incluir nuevamente a los pacientes a la vida social normalmente. Doctor, bueno, hace rato hablábamos con una profesional que decía que la silla de ruedas, en estos casos, se convierte en un elemento que le da libertad a aquel que la puede utilizar, ¿verdad? Bueno, sí, he visto gente en silla de ruedas, he visto gente con andadores, he visto gente con bastones de cuatro, de tres patas, trabajando, pero sobre todo destaco el optimismo que tiene la gente que viene acá al centro de rehabilitación, la motivación y las ganas de recuperar esas deficiencias físicas motoras que habitualmente tienen. ¿Cómo está el lugar, doctor, para brindar el servicio óptimo de rehabilitación en materia de edilicia, en maquinaria? Óptimo, la verdad que este servicio no solamente tiene profesionales de excelencias, que están totalmente formados en lo que es fisiatría y recuperación en la rehabilitación, sino que también tienen la infraestructura adecuada como para producir los cambios en los pacientes que necesitan rehabilitación. Doctor, ¿es importante que el gobierno apueste en la rehabilitación de las discapacidades? Bueno, sí es fundamental, fíjese que hoy me sorprendió la cantidad de gente post-COVID que está rehabilitándose, son 200 pacientes que han quedado con dificultades y discapacidades, varias motoras sensitivas y demás, y que hoy están en franca recuperación. Tenemos 90 niños en rehabilitación, o sea que evidentemente es un centro abierto hacia las áreas más vulnerables de la discapacidad, que habitualmente no tienen obra social, pero también trabajan con obras sociales, con ART, porque se busca la excelencia en el trabajo de recuperación y de rehabilitación. Bueno, sí, la verdad que es preocupante, nosotros ya veníamos hablando del brote de la gripe y venimos monitoreando hace muchísimo tiempo a través de paneles respiratorios. La verdad que nos sorprendió el brote de influenza, pero estamos permanentemente en estado de alerta y controlando y monitoreando la situación. Doctor, los números son reales porque el día lunes por la noche, justo en este nosocomio, una persona de sexo masculino, aproximadamente a las 23 horas, no podía ingresar a este lugar y estaba en la ambulancia porque no había cama. Se le estaba terminando el oxígeno y fue traslado de urgencia al hospital Papa Francisco. No, bueno, a ver, el tema de la patología viral, obviamente, tiene un destino, es el del Papa Francisco y también el hospital del Milagro, que es de perfil infeccioso. No sé, el caso puntual desconozco, pero de todas maneras, nosotros hoy tenemos disponibilidad de camas de alta complejidad y muchísimas camas de piso. No, yo, a ver, yo tomo las cosas naturalmente, yo estoy a disposición, el gobernador me pidió que ayude, que venga a trabajar con él y yo estoy a decisión y disposición del gobernador, nada más que eso. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Se volvieron en todo caso, perdón.